¿Cómo por hecho que Wasper es uno? Oye, y una cosa, allí no... No, no, yo estoy haciendo... Yo estaba haciendo ahora la tarjeta de la tarjeta, que me ha hecho mucha ilusión hacerla ¿Tarjeta? ¿Cómo que la tarjeta? ¿Estabas comprando? Que Wasper es el otro, Wasper es el otro por dentro de la tarjeta No hay ninguna de la tarjeta No hay tarjeta, Sarma ni Wasper Si hay tarjeta, si hay tarjeta ¿Hay una de tarjeta? ¿Cómo que no hay una de tarjeta? Está abajo la de la tarjeta ¿Cómo te has marcado un autolike? No ha pasado No hay tarjeta